Impacto con Sergio García Damas y caballeros muy buenas noches, bienvenidos, que placer tenerlos frente a sus televisores viendo las historias de Impacto, nueva temporada y nuevo horario, lunes 10 en punto de la noche esto es lo que hoy veremos, bienvenidos un argentino cercano a la presidenta Cristina Fernández asegura estar viviendo experiencias paranormales con las letras de la cantante colombiana Shakira muchos pensarán que es un paisa culebrero, pero no, es un potentado empresario en Cartagena su fortuna y sus 50 canciones escritas en pocos días las atribuye a un cacique que hizo historia en el municipio de Itagüí, Antioquia nuestro primer invitado, el señor José María Belmonte, es un caballero argentino, no es de ninguna parecido es amigo personal de la presidenta Cristina Fernández de la Argentina vino a Barranquilla expresamente a conocer las raíces de la cantante colombiana Shakira y en búsqueda de nuestro compañero periodista Edgar García Ochoa Flas nos afirma el señor Belmonte que lo que en su vida le ha ocurrido, lo ha escrito en sus canciones la cantante colombiana Shakira, yo le llamo Experiencias Paranormales con los temas de Shakira bienvenidos ayer vi pasar una mujer debajo de su camello un río de sed, embargo haber molado en el desierto y de hacer tus ojos negros y ahora sí que no puedo volver sin ellas ya en la vida llena solo no sé que empezando ya pueda vivir en recorrido ya el mundo en peor y me gusta de penuado si puede ver reír nuestra virul pides de muerte a este moro sur y no hay nombre de esos así amados que tienes tú José Belmonte llegó de Argentina directamente a Barranquilla con la intención de que su mensaje llegue a Shakira para su fin buscó a Flas, biógrafo de la cantante y la cámara de impacto lo acompañó Belmonte nos comentó sobre su primera experiencia paranormal siendo apenas un niño la primera experiencia sobrenatural me caí de un caballo y bueno, perdí el conocimiento me llevaron a la clínica en ese momento que era ciego, me agarró vómito y es como que me llevaron a la venta terrestre por el lugar que yo estaba era una plancha así de acero inoxidable y mucho foquito finito con hilitos de luces pero miles arriba mío y era una cosa que yo no sabía dónde estaba me sentía como que estaba en otro planeta y como yo era chico yo no sabía de los extraterrestres que existían todos pero sí me quedó en la memoria esas cosas que me pasó que era algo sobrenatural que no era normal lo que me estaba pasando ¿Tenía cuántos años? 10 Belmonte asegura que su segunda experiencia paranormal coincide con una canción que años más tarde grabaría Shakira 10 descansos yo estaba en el híbrido de mi casa viendo televisión así bueno ahora el festival de la Maca Grande nos abre a nosotros un espacio para cristalizar la vida de tener un escenario como son las películas del desierto y yo estaba caminando entonces vi que estaban tres eran tres o cuatro extraterrestres y los dinosaurios atrás que eran dos o tres y los extraterrestres me querían dar la mano y yo sí quería dar la mano pero cuando ya estaban a dos metros un poco como que me ha dado cosas y es así como que no quería estar en ese lugar y el estilo exacto la cara está perfecta cada cosa calculada en su espacio y ese tiempo ya que soy un caos completo las entradas, las salidas, los nombres y las medidas no me caben en la estrada y ahora estamos aquí yo estaba viajando en una camioneta y iba a mi casa y me iba a escuchar la canción que dice estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí que te han enfrentado Vallenosauno bajo el techo sin lacudo o algo así un platico que aumenta en más de tres kilos con tus tantos truces besos repartidos desarrollaste mi sentido del olfato del cuerpo para ti que el día que eran los gatos se solan los recorrientes se casca de esta mano en mis zapatos para escaparlo estás volando lo que me pasó en una canción es que dice que yo ha predecido lo ha predecido como se cuenta ella lo ha predecido que esa persona tiene un gato negro y un gato gris y mi encargado de la empresa me llevó hace tres o cuatro horas un gato negro y un gato gris y lo que significa una rosa en fe Belmonte está convencido que el alma que Shakira tanto busca en sus letras al que le ha compuesto más de cien canciones es él y para ella poder ser feliz espiritualmente debe contactar y fue por ti que escribí unas cien canciones y hasta perdonete se equivocas en ella si se capito más de cien canciones dedicadas enloqueció la gente es como que ella está buscando el alma de esa persona como que es Dios que ella lo está buscando y me coincide a donde Dios me dijo a mí que yo estaba en este planeta con un propósito en Sahagún siempre están las puertas abiertas siempre encontrarán un buen ambiente y me decía que el propósito es tener una familia criar a los hijos y hacerlo estudiar y estar por venir finca y me decía él que no era otro propósito ¡I wanna see you, Justin! ¡Así! 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 ¡Oh! ¡Push your hands in the air! 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 ¡Here you go! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Push Your hands in the air! ¡Push Your hands in the air! ¡Push your hands in the air! No, 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 no. eso he dormido el paso del tiempo, que sus experiencias paranormales coinciden con las letras de Shakira. Claro, claro. La canción de Loca, Loca también, de la rabiosa, de la loba, habla del parque, que jamás hizo reído, sí, la verdad. La señora es de frente al parque del 9 de julio en Tucumán y jamás hizo reído después que la conocí a ella. Hay cosas sobrenaturales que ella actuaba por intermedio de... Es como que el alma de ella significaba con mi señora y conmigo. En las canciones dice todo lo que me ha pasado. Usted me comentaba que tiene la facultad de perfil de ver el demonio. Claro, que también lo dice la canción, es que la persona esa es el demonio. Y yo veo del demonio en las caras de las personas. ¿Qué anécdotas ha tenido, por ejemplo? Aparte, ¿qué hace con el demonio? ¿Lo saca de la persona? Claro, sí. Hay gente que estudiaron la magia negra, que estaban poseídos por el diablo. Pero yo fui y me saqué. La plata que usted me cobró, me lo pongo en el mundo. ¿Usted quiere decirnos entonces que esa persona que en sus canciones ella anda buscando ese alma es usted? Claro, ella dice que ha hecho más de 100 canciones buscando que ella percibe como que yo huyo, como que esa persona huye, como que esa persona se esconde, como que ella está sufriendo, que ella quiere tener contacto con esa persona, que es una predicción de Dios, que es como que le falta el oxígeno, no hay paz en ella. Y por ejemplo, con su más reciente, en ese video rabiosa donde ella baila en el tubo, usted me comentaba que su señora esposa ya se lo había hecho. Ya se lo había hecho hace tres años, sí. Y yo tenía una obcección viendo la baila así. Le compraba pollerita, le compraba las botas. ¿Y tenía un tubo usted también para ello todo? Esa, esa. Yo fui a Babano y me volvía a mirarla. ¿Qué piensa usted, señor Belmonte? Todo coincide, todo encarga. Coincide, sí, sí. Y a esa le venían diciendo a la iglesia que ella tenía las primas primas. Y yo también le decía que hay algo anormal en ese, algo. Y esa misma reconoce que tiene algo, que le entra algo. Que como que, como le han dicho, que tiene el alma de la vez. Hacemos una pausa para comerciales. Este reportaje lo podrán ver colgado en minutos en nuestro hogar en internet. www.cupidoradio.com Ahí estará toda la historia en forma indefinida para la web en todo el mundo. Una pausa y ya volvemos.